Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues me presento, soy Felipe Pareja, jefe de la sección de la unidad de cirugía de urgencias del Hospital Virgen del Rocío. Y bueno, antes de empezar, pues no puedo más que agradecer en nombre mío y en nombre de los ponentes al doctor Carlos Gómez y a todo el equipo de colaboradores que tiene en el Hospital de Altaya el haber contado con nosotros para un tema tan de debate y tan interesante como es el manejo de la pancreatitis aguda grave. Pero no solo agradecerle que estemos aquí, sino también no quiero dejar de pasar la oportunidad de felicitarle, felicitarle a él, a su servicio de cirugía, al Hospital de Altaya y cómo han sido capaces en un año en el que todos nos hemos tenido que encerrar de una manera u otra en casa, pues han sido capaces de generar un espacio formativo desde un hospital de mediano tamaño, de una ciudad medianita de Cataluña. Y lo que inicialmente, pues no parecía más que unas sesiones clínicas entre un grupo de compañeros y conocidos, pues ha convertido en un auténtico fenómeno formativo, no solo con impacto en Cataluña, donde nació, sino con impacto en España, en Portugal y, qué decir, de toda esa comunidad del sur de América, donde también nos consta que nos siguen muchísimos en estas sesiones de los jueves de Altaya. Entonces, recibe Carlos la felicitación porque creo que os lo merecéis. Y, bueno, pues esto ha dado lugar que incluso, pues la Asociación Española de Cirujanos, pues nos apoye también, a la que también hay que agradecer, pues haya apoyado estas sesiones, no solo desde el punto de vista técnico y logístico, sino también, tenemos al doctor Ramos presente en la sesión, sino también desde el punto de vista del aval de formación que su presencia, pues nos supone. Entonces, quería dejar esto muy claro y mis felicitaciones a Carlos y a todo el equipo de colaboradores del hospital de Altaya. Dicho esto, pues no le quito más tiempo a los ponentes y paso a presentar. La sesión de la que vamos a hablar es el abordaje actual que se hace de la pancreatitis aguda, lo que llamamos a conocer como el CETPAV Approach, que, bueno, los que somos de más edad, pues hemos conocido múltiples formas de manejar la pancreatitis aguda. José Luis, que debe ser de mi edad más o menos, pues habrá conocido la época en la que operábamos todas, además las operábamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y si estábamos de guardia el sábado, pues también las teníamos que abrir para operarlas. Y todo ello, además, lastrado con una mortalidad enorme, que era pues del 70, del 80%. Yo no sé si alguna vez he oído hablar de las cremalleras. Le poníamos, callaba a finales de los, a primero de los 90, se le ponían unas cremalleras con las cuales se abrían y se cerraban y se lavaban, ¿no? De manera, de manera continua. Sin embargo, todo esto ha ido evolucionando hasta esta nueva forma de manejo, que no sé si será la última que conseguiremos, y que se ha dado en llamar a este CETPAV Approach. Y, precisamente, su característica principal que tiene es que ha conseguido disminuir drásticamente la mortalidad de estos enfermos. Bueno, pues dicho esto, paso a presentaros a los ponentes. La sesión nos la va a presentar Maure Smiley, que es residente de segundo año del Hospital de Talavera de la Reina, al que mando un saludo. Y supongo que estará escuchándonos también Felipe García, que rotó con nosotros hace muy poquito tiempo. Ha sido el último residente que viene a rotar. Su sesión está apoyada desde el punto de vista científico como tutora por la doctora Virginia Durán, cirujano excelente y brillante donde las haya y que tengo la suerte de tenerla en mi unidad trabajando con nosotros. Y como moderador de la parte de residentes, pues tenemos a Jennifer Cáceres, residente de cuarto año del Hospital de Urgencias y Traumas Federico Abete, de Buenos Aires. Pues, cuando quieran, Maure, pues puedes comenzar. Vale. Bueno, lo primero, antes de empezar, me sumo al agradecimiento de Felipe, tanto a Carlos por la maravillosa idea que tuvo, como a la EFE por darle visibilidad y convertirlo en lo que es hoy en día. Y, por supuesto, a la doctora Virginia Durán, porque no he podido tener mejor tutora y guía para poder presentaros esta sesión hoy. Para introducir un poco a los oyentes, esta sesión va a ser un poco diferente a lo que venimos viendo en otros jueves previos. En cuanto a que lo que vamos a tener de fondo va a ser continuamente un caso clínico, que es real y cedido por la doctora Virginia Durán y el doctor Felipe Pareja. Y, en función de ese caso, vamos a lanzar también una serie de preguntas a todos los oyentes que tenéis que contestar. Y un poquito entre el caso, las preguntas y lo que yo os vaya contando, pues vamos a ir dilucidando cuáles son los pasos a seguir para el manejo de pacientes con pancreatitis aguda. Y, en concreto, con aquellos que desarrollan una forma grave de pancreatitis aguda. Entonces, bueno, sin más, os presento al protagonista de esta historia, que es nuestro paciente. Es un hombre de 43 años, que con los antecedentes más importantes que nos quedamos es con que tiene una dislipemia importante y un hábito enólico y tabáquico también considerable, junto con consumo esporádico de cocaína. Acude al servicio de urgencias por un dolor abdominal localizado en epigastrio y que se irradia en forma de cinturón hacia ambos epicóndrios. Se le hace una serie de pruebas complementarias básicas en la urgencia, como es una analítica, donde destacamos una leucocitosis de 16.000 junto con neutrofilia del 85%. Una alteración de la bilirrubina, que es verdad que es muy poquita cosa, pero bueno, sale una bilirrubina total de dos a expensas de la indirecta. Alteración del perfil hepático con elevación de transaminasas. Y encontramos una milasa bastante elevada de 2.500 y lipasa de 4.800 aproximadamente. PCR de 3 y procacitonina de 0,21. Se le realiza también una gasometría venosa basal, dentro de los cuales los parámetros a destacar es simplemente el lactato, que está elevado a 1,2. El resto de pruebas resultan totalmente normales. Entonces, os lanzaría la primera de las preguntas, que es en relación con las pruebas radiológicas en un paciente con sospecha clínica y analítica de pancreatitis aguda, ¿cuál sería la respuesta correcta? A. Es necesario realizar un TAC abdominal con contraste intravenoso para tener el diagnóstico definitivo de pancreatitis aguda al ingreso. B. La ecografía abdominal no nos aporta ninguna información de utilidad en la pancreatitis aguda. C. No es necesario realizar un TAC abdominal con contraste intravenoso al ingreso en casos de pancreatitis aguda. D. Hay que hacer un estudio radiológico completo, compuesto de ECO y TAC abdominal, para el diagnóstico de pancreatitis aguda al ingreso. ¿Y comparto los resultados? Vale. Bueno, aquí hay poco más que decir. Habéis acertado la mayoría. La respuesta correcta es la C. No es necesario, de entrada, aunque ahora os lo iré contando en las diapositivas posteriores, realizar un TAC en cuanto al diagnóstico de pancreatitis. Es verdad que en un paciente con un abdomen agudo que viene a la urgencia, muchas veces acabamos haciendo un TAC porque sospechamos cualquier otro diagnóstico. Entonces, en esos casos, vale, podemos hacer un TAC y ver signos sugestivos de pancreatitis aguda. Pero, si nosotros tenemos una sospecha clínica y analítica de pancreatitis, no es necesario, en este caso, realizar un TAC abdominal. Bueno, así un poquito introducción, todos sabemos que la pancreatitis aguda, al final lo que consiste es en una inflamación glandular que lleva a una activación anómala de enzimas proteolíticas junto con liberación de citoquinas proinflamatorias. En conjunto, al final, lo que da lugar es a una destrucción de los acinos pancráticos. La incidencia aproximada ronda entre los 40-60 por 100.000 habitantes año. Hay diferentes formas de pancreatitis y de todas ellas, la forma grave representa un 20%, lo cual es un porcentaje bastante elevado. La mortalidad global de estos pacientes se sitúa entre un 3 y un 15%. En cuanto a la etiología, podemos ver que tenemos etiología muy variada de lo que cabe destacar, sobre todo, la coleritiasis y la etiología enólica. La coleritiasis se lleva, sin lugar a dudas, del mayor porcentaje, en torno a un 40 como un 70%. Cabe destacar que los varones suelen tener mayor tendencia a presentar cuadros de pancreatitis aguda, mientras que son las mujeres las que suelen tener mayor prevalencia de coleritiasis. Es una cosa que me llama un poco la atención. Tenemos otras etiologías, como puede ser la iotrogénica post-CPR-E, con un porcentaje nada desdeñable, entre un 3 y un 25%, e incluso otra de las etiologías que tiene una frecuencia muy bajita, la hipertrindicelidemia, y que tenemos que sospechar cuando, en casos de pancreatitis, descartamos cualquiera de las etiologías más prevalentes. En cuanto a los criterios diagnósticos, sabemos que existe un criterio clínico, bioquímico y radiológico. Para hacer un diagnóstico de pancreatitis, como os he dicho, es necesario, en este caso, que se cumplan dos de estos tres criterios. ¿El criterio clínico en qué consiste? Pues en el dolor abdominal típico, que todos conocemos y que nos enseñan desde la facultad, localizado en epigastrio, y que se irradia en forma de cinturón hacia ambos hipocondrios, agudo y continuo. El criterio bioquímico se basa en alteraciones analíticas que consisten en elevación de la milasa y o de la lipasa, tres veces por encima del límite superior. La milasa se sabe que es el más sensible y el que se eleva antes, en cuanto que la lipasa es mucho más específica y se mantiene elevada durante más tiempo. Y luego tenemos el criterio radiológico, que consiste en encontrar hallazgos sugerentes de pancreatitis aguda tanto en el TAC como en la ECO. Acordaros siempre que no es necesario realizar un TAC al ingreso, pero que si lo tenemos porque hemos sospechado otro diagnóstico y tenemos signos sugestivos de pancreatitis, pues ahí encontraríamos el criterio radiológico. Una vez que tenemos el diagnóstico, empezaríamos realizando un tratamiento inicial que consiste en monitorización estrecha del paciente, fluidoterapia lo más precoz posible porque se ha visto que mejora el pronóstico de estos pacientes. No se sabe muy bien cuáles son los más adecuados, sí que hay un favoritismo hacia los cristaloides isotónicos y dentro de estos hacia el RINFED porque se le atribuye cierto papel antiinflamatorio, pero ya os digo que no hay nada establecido 100%. Analgesia, siguiendo los escalones de la OMS y según lo vaya necesitando el paciente. Dieta absoluta o enteral. Todos sabemos también desde la carrera nos decían dieta absoluta y fluidoterapia. Hoy en día se sabe que de elección la dieta enteral precoz es de elección en estos casos. Y por otro lado tenemos que es necesario vigilar la presión intraabdominal para poder diagnosticar de manera precoz aquellos pacientes que puedan desarrollar un síndrome compartimental abdominal. Aquí os presento una diapositiva en la que hablo de las escalas de clasificación. En pacientes con pancreatitis aguda son muy importantes porque nos clasifican a los pacientes de tal manera que nos indican cuál es el manejo más adecuado que tenemos que hacer con ellos. Hay numerosas escalas, aquí os he traído tres de las más importantes, pero sin lugar a dudas la que os tengo que destacar es la de Atlanta, cuyos criterios se modificaron y se revisaron por última vez en el 2012. Divide las pancreatitis en leves, moderadamente graves o graves, según presenten complicaciones locales o sistémicas y fallo orgánico transitorio o establecido. Como os he dicho, de todas las pancreatitis las graves representan un 20% y son aquellas que presentan fallo orgánico persistente que es aquel que se mantiene durante más de 48 horas. Luego tenemos también escalas pronósticas que se elaboran en función de factores de riesgo personales, clínicos y radiológicos. Hay numerosas escalas, a muchos os sonarán bien los criterios de Ransom, la Apache 2, pero de todas ellas la que más se utiliza hoy en día es el BESAP. El BESAP se utiliza más porque es muy fácil de aplicar, tiene una validez similar al Apache y consta básicamente de cinco ítems, cada uno de ellos se puntúa con uno y se sabe que un BESAP igual o mayor a 2 se correlaciona con pancreatitis aguda severa, fallo orgánico y mortalidad. Entonces, volvemos con nuestro paciente. Le ingresamos porque cumplía, acordaros, el criterio clínico y el analítico. Lo ingresa en la planta digestivo y al parecer se encuentra más o menos estable. Pero, progresivamente, empezamos a ver una elevación de la creatinina que inicialmente podéis ver era totalmente normal y se establece un fallo renal durante más de 48-72 horas. Por lo tanto, tenemos en este caso un fallo orgánico mantenido durante más de 48 horas. Entonces, según la clasificación de Atlanta, este paciente presentaría ahora mismo una pancreatitis aguda grave. En relación a esto, tenemos ahora a nuestro paciente con una pancreatitis aguda grave. Marcad en este caso la respuesta correcta en cuanto al tratamiento antibiótico. A. Ante el diagnóstico de pancreatitis aguda hay que pautar tratamiento antibiótico profiláctico en todas ellas lo antes posible. B. Se recomienda el tratamiento antibiótico en casos de pancreatitis aguda con sospecha de colecciones sobre infectadas. C. Los aminoglucósidos son los antibióticos de elección para las pancreatitis agudas. O D. En caso de usarse tratamiento antibiótico profiláctico también está indicado el uso concomitante de antifúngicos por el aumento de la mortalidad de estas infecciones. Os comparto los resultados. efectivamente la respuesta correcta es la B y ahora os voy a comentar en la diapositiva siguiente el por qué. Solo está recomendado de entrada el tratamiento antibiótico en aquellas pancreatitis agudas que presenten signos de sobreinfección en las colecciones. Por lo tanto sabemos que existen pancreatitis que pueden ser estériles o infectadas. Por lo tanto de forma generalizada una vez que tenemos un diagnóstico de pancreatitis aguda de entrada no tenemos que poner antibiótico a todos ellos. Esto es muy importante. Solo aquellos que presenten signos radiológicos de sobreinfección que básicamente nosotros lo que veríamos sería TAC o un cultivo positivo porque hayamos realizado una punción y hayamos realizado un cultivo de la colección. Se sabe que el 75% de las infecciones se producen por microorganismos monomicrobianos. De todos ellos destaca el E. coli con muchísima diferencia. A la hora de elegir un antibiótico tenemos que elegir aquellos que tienen buena penetrancia en el tejido páncreate y una amplia cobertura. En la pregunta anterior decíamos que si los aminoglucosidos eran de elección. Pues no. Los aminoglucosidos son uno de los antibióticos con peor penetrancia en la glándula pancreática. Sin embargo lo que son de elección son los carbapenems en concreto el inipenem y también podemos realizar una combinación entre mentronidazol una quinolona o una cepalosporina de tercera o cuarta generación como son la septacidima y el cepepin. En cuanto a los tratamientos antifúngicos es verdad que las infecciones fúngicas producen una alta morbimortalidad en este tipo de pacientes pero a no ser que tengamos demostrado que la infección está presente no está recomendado de entrada utilizar este tipo de fármacos. Por lo tanto seguimos con nuestro paciente. Nos habíamos quedado en que tenía una pancreatitis aguda grave porque había desarrollado un fallo renal establecido durante más de 48 horas. A los pocos días siguientes el paciente empeora notablemente empieza a inestabilizarse hemodinámicamente y ahora ya no tenemos un único fallo orgánico sino que debuta con fallo multiorgánico. Tenemos fallo renal hematológico y hepático. Por lo tanto en este caso lo que hacemos es debido al malestar que tiene el paciente consultamos con la unidad de cuidados intensivos y aceptan que el paciente ingrese con ellos. Entonces una vez que el paciente ingresa en UCI os lazo en la siguiente pregunta. A tenéis que marcar la falsa en este caso que no os lo he dicho. A es necesario realizar un TAC abdominal para descartar complicaciones relacionadas con la pancreatitis. B en casos como este es necesaria la monitorización estrecha de la presión intraabdominal. C ante un paciente con fallo multiorgánico e inestabilidad hemodinámica es indispensable la intervención quirúrgica urgente. Y D A y B son verdaderas. Comparto los resultados y ahí los tenéis. Vale. Esta tenía un poquito de trampa. Obviamente como antes nos ha ido contando Felipe antiguamente paciente con pancreatitis aguda grave que se ponía malísimo la opción y sobre todo nosotros siendo cirujanos abrir abdomen y operar. Hoy en día precisamente como tenemos el enfoque del Step Up Approach sabemos que podemos ir muchísimo más despacio con estos pacientes pero ante un paciente que se pone malo sea por pancreatitis sea por cualquier otra causa lo más indicado es realizar una prueba de imagen que en este caso sería un TAC para ver si nuestro paciente está desarrollando algún tipo de complicación en relación con la patología que presenta. Adicionalmente como os he contado en las primeras diapositivas son pacientes que pueden cursar con elevación de la presión intraabdominal por lo tanto está indicada también el control estrecho de la presión y sobre todo si está ingresado en UCI que lo hacen casi de rutina. Por lo tanto la que habría que marcar era efectivamente que la falsa es que no precisan intervención quirúrgica urgente. Entonces hemos dicho monitorización tratamiento conservador de entrada y le solicitamos un TAC que es el siguiente. Va un poquito rápido pero básicamente lo que vemos es que tenemos varias colecciones peripancreáticas confluentes que no presentan actualmente signos de sobreinfección es decir no vemos claramente que tengan gas en su interior. A ver si os las puedo señalar aquí veis que confluyen tampoco están bien definidas no tienen una cápsula antes de una pared que realce pero si queremos que la pancreatitis de nuestro paciente se está complicando. Entonces tenemos ahora una pancreatitis aguda grave y complicada con colecciones peripancreáticas por lo tanto ahora lo que os voy a explicar un poquito son las complicaciones locales que podemos encontrar. Según la clasificación de Atlanta podemos dividir las complicaciones locales es decir a nivel del páncreas según presente en necrosis o no y también según sean precoces es decir si aparecen antes de las 4 semanas o tardías si aparecen posteriormente a estas 4 semanas. Entonces si no tenemos necrosis y aparecen antes de las 4 semanas tenemos lo que son las colecciones peripancreáticas que son lo que presenta ahora mismo nuestro protagonista aparece hasta en un 52% de estos pacientes y se sabe que el 7% de ellas pueden evolucionar a los pseudoquistes cuando pasan más de estas 4 semanas. Características que podemos ver para diferenciarlas pues que las colecciones peripancreáticas no están bien definidas no se ve claramente una delimitación de las mismas cosa que en los pseudoquistes sí que ocurre porque podemos ver que tiene una pared que nos hiperrealza en el TAC por otro lado a nivel del propio páncreas ¿qué ocurre? Pues que podemos tener necrosis si aparece antes de las 4 semanas tenemos lo que se denomina una colección necrótica aguda que aparece en el 5 al 10% de los pacientes con pancreatitis aquí lo vemos igualmente vemos estas flechas lo que nos están marcando es la necrosis que puede tener cierto componente semisólido o líquido pero tampoco la vemos bien delimitada no hay nada que nos marque donde se acaba la necrosis de todas estas colecciones agudas el 45% pueden evolucionar a lo que conocemos como necrosis encapsulada o amurallada o con sus siglas en inglés WON de Wall of Necrosis en este caso pasa lo mismo que con los pseudoquistes la necrosis se delimita mucho mejor aparece una pared que nos hiperrealza y es lo que nos está señalando aquí las flechas las flechas blancas así a grosso modo el manejo que se suele hacer de cada una de las complicaciones suele ser las colecciones pedipancreáticas a no ser que tengan signos de complicación suelen resolverse la mayoría por sí solas y no suelen requerir drenajes a no ser que se compliquen los pseudoquistes la mayoría también se suelen resolver espontáneamente pero un pseudoquiste puede producir complicaciones como que aumente mucho de tamaño se rompa sangre y en ese caso sí que habría que hacer alguna intervención adicional en los casos en los que tenemos necrosis bien sea precoz o tardía el tratamiento ya es multidisciplinar en cuanto que solemos necesitar tratamiento antibiótico junto con otras medidas ya sea el drenaje o tratamiento quirúrgico de algún otro tipo entonces precisamente en este tipo de complicaciones cuando entra en juego a lo que hemos venido a hablar hoy al step up approach o estrategia del tratamiento secuencial de pacientes con pancreatitis aguda grave aunque no es exactamente el objetivo de esta charla como os he comentado un poco las complicaciones locales que podemos encontrar no quería pasarme por alto otras complicaciones que podemos encontrar en nuestros pacientes con pancreatitis no siempre vamos a encontrar las complicaciones localizadas a ese nivel sino que podemos tener complicaciones a otro nivel como pueden ser vasculares bien sea pseudonegrismas o trombosis tanto venosas como arteriales fístulas intestinales por ejemplo y dentro de las orgánicas voy a hacer un pequeño guiño al síndrome compartimental que tenemos que tener siempre presente en estos pacientes el síndrome compartimental puede aparecer entre un 30 o un 56% de pacientes con pancreatitis aguda compleja la definición es cuando presentamos una presión intraabdominal por encima de 20 junto con disfunción orgánica de nueva aparición pueden ser primarios secundarios o recurrentes una vez que tenemos día el diagnóstico del síndrome compartimental inicialmente hacemos un tratamiento conservador que consiste en tomar todas aquellas medidas que facilitan la disminución de la presión intraabdominal al final el síndrome compartimental es por una disbalance entre la complianza abdominal y el volumen intraabdominal por lo tanto ¿qué medidas nos pueden facilitar que disminuya esta presión? pues bien el mantener una sedoanestesia adecuada precisamente para aumentar esta complianza abdominal otra medida que podemos realizar descomprimir el tracto digestivo como con sondas bien sea anasogástica rectal o incluso con enemas realizar un control muy estrecho del balance hídrico así como asegurar la perfusión tisular que es lo que se suele ver comprometido en el síndrome compartimental una vez que el tratamiento conservador fracasa pues el siguiente escalón es la laparotomía descompresiva volvemos con con nuestro paciente ingresa en UCI acordaros que tenía colecciones peripancráticas sin signos de sobreinfección entonces se le hace un tratamiento médico en la UCI se le estabiliza hemodinámicamente y tras 10 días puede el paciente pasar otra vez a la planta de digestivo está en la planta digestivo y aproximadamente a las dos semanas de nuevo nos juega una mala pasada y comienza a ponerse malo se inestabiliza de nuevo hemodinámicamente y vuelve a reagudizarse el dolor abdominal entonces ponemos a lo mismo paciente con pancreatitis aguda grave y que se pone malo pues lo que tenemos que hacer es un TAC urgente en este caso he puesto un corte del TAC en el que podemos ver en este caso que sí que tenemos ahora aquí veis por ejemplo una colección en la que vemos gases interior por lo tanto en este caso ahora ya tenemos signos radiológicos de que esas colecciones peripancreáticas que tenemos en un inicio no han ido a mejor sino que todo lo contrario han empeorado y se han sobre infectado entonces tenemos un paciente con pancreatitis aguda grave colecciones peripancreáticas sobre infectadas y necrosis ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? en este caso tenéis que marcar la respuesta correcta a comenzar con el primer escalón del abordaje del Step Up Approach la necrosectomía mínimamente invasiva b pautar tratamiento antibiótico de amplio espectro y antifúngico c a y b son correctas o d iniciar tratamiento antibiótico y posteriormente deneaje percutáneo de las colecciones como primer escalón del Step Up Approach pues perfecto el 73% habéis acertado tenemos signos radiológicos como hemos dicho de que esas colecciones han sobre infectado entonces de entrada tratamiento antibiótico porque ya cumple ese criterio y por otro lado pues tenemos que empezar a aplicar el Step Up Approach que es colocando un drenaje percutáneo os presento ahora sí que sí a nuestro a nuestro protagonista el Step Up Approach ¿en qué consiste al final el Step Up? es un abordaje que se dice digamos que la traducción en castellano es abordaje escalonado ¿por qué? consta de tres escalones de menor a mayor complejidad y de menor a mayor morbid mortalidad empezando por el drenaje percutáneo siguiendo por la necrosectomía mínimamente invasiva y por último la necrosectomía abierta que como hemos dicho hace no mucho era el tratamiento de elección en estos pacientes que se ponían bastante malos se ha demostrado que este abordaje reduce como ha dicho también Felipe anteriormente claramente la tasa de complicaciones tanto mayores inmediatas como a largo plazo también se nota una importante disminución de la morbid mortalidad entre un 69 y un 40% reduce el coste sanitario que muchas veces se nos pasa desapercibido pero también es importante y pospone e incluso en algunos casos evita la cirugía abierta en estos pacientes por lo tanto nos da una oportunidad antes de abrir el abdomen directamente como os he dicho según vamos evolucionando de escalón presentamos mayor morbididad también está elaborado de la siguiente manera si solucionamos el problema poniendo un drenaje percutáneo ahí se acaba no tenemos que evolucionar al siguiente escalón entonces va a depender siempre un poco de cómo el paciente nos vaya respondiendo a las medidas que vamos aplicando ahora os voy a comentar un poquito en qué consiste cada una de las técnicas empezamos drenaje percutáneo seguramente ya lo sabemos todos es la medida más básica del step up es el primer escalón se puede realizar guiado bien por ecografía o por tag se sabe también que es mucho mejor cuando la colección o la necrosis está delimitada ¿por qué? porque tenemos mucho más fijo donde está el sitio y tenemos mayor probabilidad de efectividad del tratamiento y acordaros se utiliza el step up en casos que tenemos necrosis infectada que no han ido bien con antibióticos entonces tenemos que empezar a aplicar estas medidas terapéuticas la efectividad del drenaje percutáneo en pacientes con pancreatitis a duda grave varía entre el 65% y el 86% según las series podemos colocar varios catéteres de drenaje el tiempo medio del catéter puede ser 20 días pero tenéis que saber seguramente ya por la práctica que estos catéteres pueden permanecer en el paciente meses incluso años porque el páncreas sigue produciendo material y eso tiene que salir entonces que mejor que con un drenaje aunque sea una medida de las más sencillas digamos del step up no está exenta de complicaciones y estas se suelen presentar entre un 37% más o menos 37% de los casos puede ser desde que sangre que no sea efectivo o que el catéter se obstruya porque el material es bastante sólido puede ser una medida definitiva o temporal y evita necrosectomías en torno al 23% o al 50% ¿de qué va a depender que el drenaje percutáneo sea más o menos efectivo? pues del tipo de colección de la localización de las mismas y del tiempo de evolución aquí veis unas imágenes de un artículo en el que podemos ver diferentes drenajes percutáneos incluso aquí vemos dos cuando se aplicarían en casos en los que tenemos una colección pancreática veis que en este caso sí que presenta cierta pared porque realza por lo tanto es una colección que ya está delimitada por lo tanto también mayor tasa de efectividad del drenaje y que tiene signos de sobreinfección que seguramente nos está indicando que no ha ido bien con el tratamiento antibiótico pautado inicialmente y la última de las imágenes que os presento aquí esto es en nuestro paciente en el que se ve que tenía aquí una colección con signos de sobreinfección porque vemos ahí el gas y se le colocó un drenaje percutáneo entonces hemos hecho el primer escalón del estepa parecía que le habíamos sacado del apuro pero a los cinco días se objetiva un importante empeoramiento ahora a nivel analítico y clínico sobre todo empiezan a elevarse los glucocitos los reactantes de fase aguda y entonces en este caso lo que hacemos que sería hay que marcar la respuesta correcta siguiendo la opción a siguiendo el step up approach lo recomendado sería realizar una necrosectomía mínimamente invasiva es decir drenaje laparoscópico anterior b el siguiente paso del step up approach sería realizar un drenaje mínimamente invasivo de las colecciones por ejemplo un drenaje transgástrico c tras el drenaje percutáneo estaría indicada la necrosectomía abierta o d ante el empeoramiento del paciente habría que movilizar drenajes realizar nuevo drenaje percutáneo si fuera necesario modificar el tratamiento antibiótico y esperar al menos 48 horas y comparto los resultados vale es verdad que esto ha estado más reñido en este caso en la que había que marcar la respuesta b reconozco que como tengo en mi reciente la última respuesta la he puesto a posta muy elaborada para que sonara verdadera pero no es así es decir hemos aplicado en nuestro paciente antibiótico le hemos hecho el drenaje percutáneo y hemos visto que no ha ido mejor por lo tanto según el abordaje del step up lo que tenemos que hacer es escalar al siguiente al siguiente nivel por lo tanto hemos dicho que el abordaje inicial es el drenaje luego estaría la necrosectomía mínimamente invasiva que tenemos varias técnicas que ahora os las voy a explicar por lo tanto en este caso la respuesta correcta sería la b utilizar un drenaje mínimamente invasivo de las colecciones como puede ser el drenaje transgástico aquí os lo vuelvo a poner hemos utilizado el drenaje percutáneo y ahora nos tenemos que centrar en la necrosectomía mínimamente invasiva porque no ha sido efectivo el percutáneo en estas diapositivas lo que voy a hacer es contaros un poquito todas las técnicas mínimamente invasivas que existen hoy en día primero ventajas del abordaje mínimamente invasivo respecto a la necrosectomía abierta de toda la vida pues las ventajas obviamente que minimiza el trauma quirúrgico es la ventaja principal no es lo mismo tener un abdomen abierto que pequeñas pequeñas heridas en el cuerpo además disminuye el riesgo de contaminación y traslocación bacteriana así como la necesidad de UCI y la morrimortalidad por eso es el segundo escala inconvenientes pobre exposición quirúrgica porque al final a los cirujanos también nos gusta siempre ver el abdomen y verlo todo claro y tocar de ahí que también otro inconveniente sea la pérdida del tacto dificultad para el drenaje ¿por qué? porque muchas veces el tejido necrótico es sólido semisólido espeso y cuesta a veces realizar la necrosectomía a través de estas técnicas y además en muchas ocasiones no voy a decir en todos porque va a depender del cirujano y de la pericia y de la experiencia pueden ser necesarios varios procedimientos por paciente aquí os voy a contar un poco la primera de las técnicas mínimamente invasivas como es el drenaje transgástrico tenemos mejores resultados al igual que el percutáneo cuando las colecciones están establecidas esto ocurre en torno a unas 3-5 semanas aproximadamente ¿en qué consiste la técnica? pues a través del estómago a través de la pared del estómago se accede al espacio retroperitoneal y a la celda pancrática que es donde tendríamos las colecciones y la necrosis y podemos realizar a través de ahí digamos la necrosectomía luego lo que se suele hacer que ahora os lo enseñaré en una imagen posterior es colocar una prótesis con forma de diábolo para que la necrosis también pueda derivarse digamos hacia la cavidad gástrica pueden ser necesarias varias sesiones aunque esto dependerá siempre del criterio y de la pericia del cirujano que lo realice permite diferir aún más el tratamiento quirúrgico definitivo si es que fuera necesario como os he dicho anteriormente si yo hago un drenaje trasgástrico y mi paciente es el de solución al cuadro pues ahí nos quedamos no tenemos que avanzar más de que va a depender que hagamos una técnica mínimamente invasiva u otra pues de nuestra experiencia y también de la localización de las colecciones la efectividad varía entre un 78 a un 93% y las complicaciones que podemos presentar también se presentan entre un 8 y un 28% ¿qué complicaciones podemos presentar? pues hemorragia neumoperitoneo porque al final estamos haciendo digamos una comunicación entre el retro y el estómago migración de la prótesis etc aquí tenemos unas imágenes que os he dicho vemos la la cavidad gástrica aquí vemos la prótesis y veis como todo el material necrótico ha pasado hacia la cavidad gástrica por lo tanto nuestro paciente se le hizo el drenaje se le puso antibióticos no mejoró y lo que hicimos fue realizarle un drenaje transgástrico aquí podemos ver un corte transversal en el que vemos la prótesis que comunicaría la colección con el estómago y aquí en un corte coronal vemos también la forma que tiene esa prótesis que suele ser como si fuera un diábolo la otra de las técnicas mínimamente invasivas que podemos encontrar es el drenaje retroperitoneal videoasistido o VAR que más adelante os vamos a enseñar un vídeo de cómo se realiza esta técnica al final lo que consiste es un abordaje laparoscópico pero a través de digamos del lado del lateral del paciente para llegar al espacio retroperitoneal y poder realizar desde ahí la anexoectomía un criterio indispensable para poder realizar esta técnica es que exista un drenaje percutáneo previo ¿por qué? porque a través de este drenaje es lo que nos va a servir de guía para llegar a la zona donde tenemos que realizar el procedimiento una vez que tenemos el drenaje lo que hacemos es disecar planos asegurarnos de que estamos en el lugar adecuado y se puede realizar bien colocando un trocar o dos esto va a depender un poco de la experiencia y de cómo estemos acostumbrados el neumoperitoneo puede ser necesario o no serlo porque al final eso la cavidad retroperitoneal es una cavidad estanca y que ya de por sí digamos que está delimitada entonces muchas veces no es necesario el neumoperitoneo de hecho vais a ver que en el vídeo no se utiliza se puede utilizar una óptica tanto de 0 como de 30 grados un poco en función de lo que más nos guste eso sí de 5 milímetros y un aspirador así como otro material laparoscópico luego lo que se suele hacer es dejar un drenaje para poder realizar lavados posteriores la amortabilidad de esta técnica varía entre un 10 y un 13% y la efectividad perdón podéis ver que tiene un margen muy amplio entre el 68 y el 85% esto va a depender de las series ¿por qué? porque es una técnica que de momento no se realiza en todos los hospitales ni tampoco todos los cirujanos la realizan entonces si buscamos efectividad se ve que es una técnica que con una curva de aprendizaje adecuada tiene una efectividad bastante alta según las series pues veremos mayor o menor variación en concreto hay una serie del doctor Gregorio Castellanos del hospital Virgen de la Raisaca que tiene una serie de pacientes a los que se les realiza el VAR y él define una efectividad en torno al 85 o 86% aquí veis os voy a poner un poquito unas imágenes de un artículo en el que vemos que tenemos un drenaje percutáneo a través de él nos sirve de guía para poder llegar al espacio donde tenemos que realizar la necosectomía ahí empezamos a realizar el procedimiento y posteriormente introducimos la óptica para continuar con la necosectomía por último el último de los abordajes mínimamente invasivos tenemos el drenaje laparoscópico anterior este es un abordaje que todos conocemos a través del abdomen y está relegado al último nivel ¿por qué? porque si queremos llegar a una zona sobre infectada como es el espacio retroperitoneal a través del abdomen tenemos mucho mayor riesgo de infectar esa cavidad abdominal igual que si hacemos una necosectomía abierta por ejemplo por eso que digamos que dentro de las técnicas mínimamente invasivas esta es digamos la menos preferida no obstante aunque sea la última opción esto va a depender como siempre como sabéis en la medicina ni todo es negro ni todo es blanco sino que hay grises entonces va a depender también mucho del paciente de qué tipo de colección es presente y dónde la es presente es la última opción sí por su alto riesgo de infección pero si necesitamos utilizarla ahí la tenemos aquí podéis ver que tenemos un paciente con una importante colección se hace un abordaje anterior mediante la paroscopia y este es el tag posterior al realizar la técnica entonces como os he comentado hemos hablado ya del primer escalón hemos hablado del segundo y nos queda la necrosectomía abierta que todos conocemos que de adelantaros que a nuestro paciente no hizo falta realizárselo con lo cual un éxito de los demás abordajes la necrosectomía abierta pues es afinar abrir el abdomen llegar al espacio retroperitoneal y a la celda pancreática y realizar una necrosectomía es el último escalón ¿por qué? porque tiene una mayor morbimortalidad asociada de hecho su mortalidad ronda en torno al 4 y al 25% consideraciones que tenemos que tener en mente cuando realizamos una necrosectomía abierta suelen requerirse reexploraciones y la primera exploración no tiene que ser más allá de las 24 o 48 horas después de la primera intervención además estos abdómenes suelen quedarse abiertos con una laparostomía y se sabe que hay una relación directa entre los días de la laparostomía y complicaciones que pueden aparecer ¿qué complicaciones podemos tener? pues colecciones intraabdominales por lo que os he comentado antes de que estamos comunicando un espacio infectado y sucio con la cavidad abdominal que en teoría está estéril podemos tener sangrado que es la indicación más común también de respiración temprana fístulas pancreáticas fístula enteroatmosférica que al final podríamos hacer una sesión entera sobre el manejo de las fístulas enteroatmosféricas o incluso lesiones de la vía biliar una vez que hacemos una necrosectomía abierta que esto digamos que toda la pared abdominal al final se retrae y es muy complicado cerrar el abdomen en estos pacientes tenemos ya que empezar a elaborar un plan en nuestra cabeza de cómo vamos a realizar el cierre de ese abdomen y como os he dicho es una técnica mucho más agresiva con mucha mayor morbimortalidad asociada y por eso está relegada al último escalón del step up approach aquí os dejo unas imágenes de cómo se haría que básicamente es lo que os he dicho llegar al espacio retroperitoneal y realizar la necrosectomía y aquí os pongo unas imágenes de un paciente real de mi hospital era una mujer que desarrolló una pancreatitis aguda severa con múltiples precisando múltiples intervenciones y como veis aquí tenía una laparostomía como os he comentado aunque hubiésemos querido cerrar el abdomen que no estaría indicado en este caso sería imposible porque podéis ver que ahí tienen todas las capas de la pared abdominal retraídas entonces es imposible cerrarlo y vemos adicionalmente un abdomen congelado típico de este tipo de pacientes de hecho esta imagen está tomada de la uvi en una de las curas que hicimos posteriormente mediante curas y curas y más curas la paciente salió adelante hoy en día lleva una calidad de vida más o menos aceptable y a pesar de la cicatriz que le ha quedado como veis esta imagen es más o menos del verano un poquito después que se le había quedado un pequeño estoma ahí y esta es la última imagen que tenemos aproximadamente de estas navidades que como veis el abdomen está cerrándose y se va a acabar cerrando entonces volvemos después de toda esta teoría e información a nuestro paciente le hemos hecho un dreange transgástico es el último paso que hemos realizado pasa a planta y más o menos va bien pero nos hace una última jugarreta ¿cuál? que empeora notablemente se pone muy muy malo empieza con fiebre taquicardia hipotensión una elevación muy brusca y muy importante en los reactantes de fase aguda como ha empeorado el primer paso a realizar es un TAC abdominal para ver qué ha ocurrido en ese abdomen lo que vemos ahora en este TAC aparte de un poquito de líquido libre vemos que tiene ahí su prótesis transgástrica colocada y vemos que sigue teniendo estas colecciones confluentes establecidas porque hemos visto que tiene cierta cierta pared y sigue teniendo signos de sobreinfección con lo cual no estamos terminando de resolver aunque hoy no hemos terminado de resolver el cuadro clínico que presenta el paciente por lo tanto el siguiente paso que nos queda es realizar otra técnica mínimamente invasiva que en este caso es la nexosectomía retropelitoneal videoasistida ahora os voy a poner un vídeo que nos lo va a explicar la doctora la doctora la doctora Virginia Durán es también de este paciente y es un vídeo cedido por ella y por el doctor Felipe Pareja cuando me digas un momentito no lo pongas todavía es muy rápido y no me va a dar tiempo de hablar nada buenas tardes a todos luego me extenderé un poco más como ha comentado Maur el paciente este que es nuestro último paciente que hemos tenido ingresado con una pancreatitis aguda grave empeoró y como todos los pacientes pues deciden empeorarse en el mejor en el peor momento para ellos nos empeoró en mitad de un puente en el cual no teníamos radiólogo intervencionista que nos guiara la bioretroperitonoscopia como ha dicho antes para nosotros es súper importante lo más difícil en esta técnica es localizarse es una región anatómica en la que no estamos habituados a trabajar y la anatomía es muy difícil de localizar por tanto con las imágenes del TAC tanto como con la punción guiada por el radiólogo es fundamental a la hora de ubicarse donde vamos a hacer la incisión en este caso y como no teníamos radiólogo intervencionista pues decidimos colocar el drenaje nosotros como tenemos cierta experiencia en la punción de colecciones con ecografía pues localizamos la colección como ahí veis lo fundamental es evitar el polo inferior del bazo y evitar el ángulo esplénico del colon en este caso una vez tenemos la colección localizada procedemos a la punción de la misma bajo técnica aséptica como estáis viendo una vez la tenemos puncionada como veis en el vídeo pues aspiramos para ver si estamos en la zona en este caso no sale nada porque el pus que había era realmente muy denso y no salía pero sabíamos por la ecografía que estábamos en el sitio luego procedemos a realizar la incisión de unos dos o tres centímetros en este caso era en la región intercostal y con el drenaje siempre estamos dirigidos y sabemos que vamos a una zona segura y nos permite la ubicación anatómica una vez tenemos una vez llegamos a la cavidad pues por supuesto tomamos cultivo y es fundamental en un primer paso proceder al drenaje de la mayor cantidad de pus que nos viene porque si no va a ser imposible meter una óptica a ese nivel y conseguir ver algo entonces es muy importante drenar primero todo el material posible incluso hacer una necrosectomía a ciegas con muchísimo cuidado como veis ahí el vídeo se queda un poco parado ahí veis que se hace una necrosectomía siempre con el máximo para un momentito Mau que va muy rápido ya con muchísimo cuidado uy se ha ido entera bueno con muchísimo cuidado con las tracciones uno tiene que traccionar mínimamente y al poco a la poca retención que note lo tiene que dejar porque un sangrado ahí como veréis será muy complicado de manejar luego también podemos valernos de la hidrodisección como veis ahí en el siguiente paso estamos instilando suero para limpiar la cavidad y también para hacer una hidrodisección para que sea más fácil extraer esos trozos de necrosis dale Mau una vez hemos hecho esta entrada inicial y hemos limpiado bien la zona y tenemos un acceso garantizado que nos permita ver mejor entonces en nuestra técnica nosotros lo que hacemos es colocar un trocar de 15 a través de este puerto no utilizamos neumoperitoneo y luego he visto que habéis preguntado algo acerca de esto y lo explicaremos si queréis y metemos una óptica de 5 en este caso de 30 grados porque nos permite ver todas las zonas de la cavidad y un aspirador trabajamos con los dos materiales por el mismo puerto con el aspirador vamos a aspirar pues el resto de colección que nos quede para que nos dejen ver bien y con la óptica de 30 vamos a identificar bien cuáles son las regiones con necrosis que quedan dentro de la cavidad una vez tenemos identificadas estas regiones con necrosis como veis ahí se está viendo un poco regular con un clinch procedemos a la necrosectomía endoscópica esta técnica aunque aquí la vas a ver rápida pasada en el vídeo pues muchas veces muy tediosa y requiere de mucha paciencia y retirando poco a poco todos esos trozos de necrosis pero cuanto más necrosis retiremos desde luego mejor va a ir el paciente y desde luego nos vamos a asegurar que no se requiere una respiración ahí veis como queda finalmente la cavidad que queda retirado todos los trozos de necrosis no queda nada de líquido peripancrático como hemos visto antes y finalmente terminamos la técnica pues dejando drenaje en este caso dos péspedes a través de los cuales en los días subsiguientes realizamos lavados a través de los mismos con el fin de limpiar aún más esa cavidad y ese líquido que nos va dejando el páncreas en estos casos de pancreatitis y si quieres maúr ya te dejo seguir bueno una vez que se le realiza esta anexoectomía retoperitoneal pues es verdad que ya el paciente realiza una mejoría progresiva tanto a nivel clínico como analítico va mejorando poquito a poco se puede iniciar incluso tolerancia oral aunque eso le estuvo presentando durante un par de días ciertos ciertos problemas y de hecho se fue de alta las dos semanas de realizar la técnica con una sonda en la suele yunar hasta terminar de conseguir esa tolerancia y con uno de los drenajes como ha dicho Virginia para poder seguir realizando lavados y que el material que quedase residual pudiese salir y no se acumulase en la cavidad ya las últimas diapositivas aquí os dejo dos esquemitas que son un poquito resumiendo todo lo que hemos contado y los pasos a seguir pacientes con necrosis pancrática de todos ellos un 35% se suelen infectar hemos dicho que suelen ser digamos infecciones monomicrobianas destacando sobre todo el coli en estos momentos lo que hacemos el primer paso tratamiento conservador y antibiótico de elección los carbapenems como el imipenem o la combinación de metronidazol con quinolona o cefalosporina de tercera o cuarta generación que nos va bien genial mantenemos el tratamiento antibiótico durante cuatro semanas y hacemos control radiológico si no nos va bien el tratamiento antibiótico empezaríamos a aplicar el step up approach con sus escalones progresivos obviamente si tenemos un paciente que debuta al final con complicaciones como puede ser hipertensión intraabdominal o un síndrome compartimental abdominal pues habría que realizar una cirugía urgente abierta directamente en cambio como hemos dicho si no va bien con antibiótico step up approach tres escalones el primero de todos ellos trenaje percutáneo que nos va bien pararíamos si no el siguiente escalón sería la necrosectomía o todas aquellas técnicas mínimamente invasivas ¿cuáles tendríamos? la necrosectomía transgástrica o el drenaje retropilitorial acordaros que tenemos también el abordaje laparoscópico anterior aquí no lo he puesto por lo que os he comentado que está relegado digamos un poquito a una esquina pero que sepáis que sigue existiendo y que se puede realizar en función del paciente y de las colecciones que presente y de su localización si nos falla la necrosectomía mínimamente invasiva el siguiente paso sería realizarla de manera abierta por último en esta diapositiva lo que os dejo son unas ideas clave que nos tenemos que llevar todos a casa después de esta charla que los he resumido en una serie de puntos entre ellos diagnóstico de pancreatitis acordaros que hay tres criterios clínico, analéctico y radiológico y es necesario que se cumplan dos de tres no es necesario como ya habéis marcado muy bien todos anterior anteriormente no es necesario realizar un TAC abdominal para confirmar el diagnóstico de pancreatitis que lo realizamos por sospecha de otro diagnóstico perfecto pero no para la pancreatitis sin embargo lo que sí está indicado es realizar una ecografía para descartar la etiología más frecuente que en este caso es la coleritiasis como os he comentado de entrada una vez que yo tengo diagnóstico de pancreatitis aguda no es necesario y no se recomienda utilizar antibioterapia profiláctica en todos los pacientes única y exclusivamente cuando tenemos signos de sobreinfección cuando tenemos signos de sobreinfección aplicamos nuestros antibióticos como os he puesto anteriormente de elección el himipenem o la combinación de metronidazol con las cefalosporinas clasificación de atlanta pancreatitis aguda va junto con atlanta en la cabeza siempre nos divide las pancreatitis en leve moderadamente grave y grave y es muy importante este tipo de clasificación porque nos va a facilitar el conocer los pasos a seguir con cada uno de nuestros pacientes en casos de que no vaya bien con el tratamiento conservador y antibiótico aplicaríamos este PAP approach o abordaje escalonado ¿por qué? porque se ha demostrado que da una oportunidad a este tipo de pacientes y que reduce claramente la mortalidad asociada a la pancreatitis aguda grave el primer escalón del este PAP approach como hemos dicho el drenaje percutáneo es de primera línea y es lo primero que tenemos que hacer y por último las técnicas quirúrgicas en este caso el drenaje o las mínimamente invasivas van a ser mucho más efectivas y vamos a tener una mayor tasa de efectividad si la realizamos después de unas 3 o 4 semanas porque vamos a tener ya las colecciones y la necrosis mucho más delimitada y va a ser más fácil acertar digamos por último buscando cosas sobre el páncreas puse esta frase porque me pareció graciosa que los cirujanos siempre nos gusta ser muy resolutivos y ante la mínima abrir y resolver el problema pero quizás con el páncreas deberíamos de ir un poquito más despacio y no meternos con él porque la probabilidad de que él salga victorioso es mucho mayor a la de que ganemos nosotros y nada muchas muchas gracias muchísimas gracias Mahur me ha parecido realmente interesantísimo y sorprendente un momento que se me ha movido la pantalla y sinceramente me sorprende que una residente de segundo año pues tenga unos conocimientos tan maduros de lo que es la pancreatitis aguda que yo todavía no me la he terminado de aprender del todo y en relación a esa última frase que dice es verdad que los cirujanos debemos de debemos de estar en el último escalón y no debemos de ir con ese con esa intención resolutiva desde el primer momento pero sí que es verdad que debemos de liderar el manejo de estos pacientes pero debemos de manera liderar lo digo ya esto a modo de reflexión liderar el manejo de estos pacientes aunque sea desde fuera me explico en última instancia si el enfermo va mal el enfermo nos va a caer es decir el enfermo va a ser nuestro enfermo es un enfermo quirúrgico en última instancia sobre todo si va mal entonces es muy tranquilizador para el gastroenterólogo para el digestivo y para el intensivista saber que el cirujano está ahí entonces son pacientes que aunque no los tengamos que ver todos los días y no tengamos que actuar y a lo mejor nunca tengamos que actuar sí que es bueno que nos interesemos por ello que hablemos con los digestivos esto es un trabajo multidisciplinar aquí no solo nosotros somos los que tenemos que trabajar sino que debemos de hacer valer nuestro papel que nuestro papel en última instancia es salvar la vida del enfermo cuando ellos no pueden y cuando están desesperados y ya no saben qué hacer y que seamos empáticos con ellos en el sentido de estar siempre disponibles dar nuestro apoyo con nuestro conocimiento indudablemente y sabiendo que nosotros somos los últimos que tenemos que entrar en la medida de lo posible pero sí que debemos de dar ese liderazgo y ese control y tener claro que el paciente está controlado en todo momento y que no desesperen los digestivos que no desesperen los intensivistas y que tengan la conciencia de que hay un cirujano detrás y en este sentido también me gustaría decir que hay un cirujano además cuando digo un cirujano un equipo una unidad de cierta experiencia antiguamente estos pacientes operaban todos en las guardias sucesivas por distintos cirujanos y esto era un auténtico desastre los pacientes con pancreatitis aguda deben ser seguidos por una unidad concreta bien la de patobiliar y pancreática bien la de cirugía de urgencia como es el caso nuestro pero que tengan un referente que no sea la guardia la que se haga cargo de ello te felicito y bueno no sé si Virginia quiere añadir alguna cosa más yo estaría encantada de añadir muchas cosas pero me lo habéis puesto bastante difícil entre maur y tú maur porque ha hecho una presentación excelente como bien dice Felipe es sorprendente que siendo residente de segundo año ya ha sido capaz no solo de interiorizar también la pancreatitis aguda sino de saberla explicar también porque es un tema que es complejo y nos ha costado trabajo montar la la presentación para que quedara tan clara y estoy totalmente orgullosa y ha sido un placer trabajar con ella agradecer al taller hospitales a Carlos y a todo su equipo y a la ECE por permitirnos este espacio porque a mí me parece sumamente interesante poder compartir lo poco que yo pueda saber con residentes de otros hospitales y que estén tan dispuestos a aprender y que luego tengamos estos resultados tan buenos porque no solo aprende ella sino que el trabajo que ha realizado pues al final lo ha transmitido y lo ha transmitido estupendamente agradecerle a Felipe que me pone muy difícil comentar algo más porque sí que está claro que que lo más importante en estos pacientes como bien dice Felipe está encima de ello y muchas veces aunque tenemos que de forma teórica tenemos que ordenar esto de una forma escalonada en cuanto al antibiótico drenaje percutáneo drenaje transgástrico en un marco teórico hay que ordenarlo así luego todo va a depender muy mucho de dónde se localicen las colecciones del paciente habrá pacientes que no podamos hacer un drenaje percutáneo porque tengamos directamente la colección detrás del estómago entonces en este caso saltaríamos el primer paso y nos iríamos al segundo que sepáis que de forma teórica lo vamos a ordenar todo así porque de alguna forma tenemos que aprenderlo y ordenarlo pero los pasos pueden ser un poco relativos en cuanto a la localización de las colecciones incluso muchos pacientes van a requerir directamente un drenaje percutáneo de una colección anterior y un drenaje transgástrico a su vez y luego también comentar que tenemos que ir muy de la mano de los endoscopistas porque los drenajes transgástricos muchas veces requieren varias reexploraciones y el endoscopista debe de ir diciéndote vas hablando con él incluso puedes asistirlo en quirófano y te va enseñando cómo va la colección si es capaz de drenarla muchas veces la prótesis se obstruye y tenemos que estar muy encima y siempre muy de la mano que es de la mejor forma que van estos pacientes y sin más si os parece pues podemos pasar a las preguntas si os parece si os parece bien y gracias Virginia bueno tenemos hemos tenido muchas preguntas yo he tratado en la medida de lo posible de ir respondiendo algunas desde lo que es mi punto de vista pero bueno yo creo que soy maurpo por un lado la exponente y también podemos contar con la visión de Jennifer como residente cuál es cuál es vuestra opinión yo si os parece bueno hay una una de las primeras que me gustaría además dejar muy claro y es que hemos dicho que estas complicaciones maur aparecen en las generalmente no antes de las dos primeras semanas pero debe de quedar muy claro que esto no quiere decir que estos pacientes no puedan requerir un procedimiento quirúrgico antes de las dos primeras semanas no en relación con la infección de la necrosis pancreática sino en relación con otras complicaciones que pueden suceder como puede ser una obstrucción una hemorragia una isquemia un problema compartimental esto debe de quedar muy claro es decir yo siempre digo las pancreatitis antes de dos semanas no se deben operar no se deben operar en relación a las complicaciones derivadas de la necrosis porque raramente hay infección antes de las dos primeras semanas pero hay otras complicaciones que sí dicho esto pues bueno hay muchas preguntas si os parece voy a leer las que se han repetido más y las que han sido más más las que yo creo que pueden ser más más interesantes nos preguntan aquí ante un signo de sobreinfección de la colección se debe de drenar siempre antes de esperar respuesta antibiótica o empezamos con antibiótico o hacemos las dos cosas a la vez ¿qué opináis? Maúr Vicky si queréis poner los micrófonos voy yo a ver esto también va a depender un poco del criterio temporal como bien ha dicho Maúr lo ideal del drenaje percutáneo es que la colección esté establecida entonces si nos encontramos en las dos primeras semanas y vemos sobreinfección de las colecciones como habéis visto es un magma inflamatorio que deja poca definición a las paredes como en el caso en el que presenta Maúr entonces si yo veo que en la primera segunda semana aparecen signos de sobreinfección yo añadiría solo antibiótico estas colecciones van a tender a este líquido inflamatorio va a tender a coleccionarse y probablemente en la tercera semana podamos repetir el TAC tercera o cuarta semana y probablemente ya sí que tengamos una colección accedible a un drenaje percutáneo y que el drenaje percutáneo sea más eficiente en este caso entonces yo creo que con esto contesto a la pregunta Sí, depende también del tamaño que tenga de la localización a ver, siguiente pregunta Jennifer si quieres no sé si estás viendo preguntas y respuestas tú Bueno, yo primero quería agradecer mucho Carlos a la asociación argentina a la asociación española de cirujanos y sobre todo al hospital de Altaya por esta oportunidad que nos dan a nosotros los residentes no necesariamente de España yo soy colombiana pero estudio en Argentina y la verdad estoy muy contenta porque este COVID nos ha permitido separarnos en algunas cosas pero también unirnos muchísimo en otras y muchas gracias a los expositores excelente todo desde el punto de vista de nuestro hospital yo tenía algunas preguntas respecto a las tomografías de control o sea una vez que se ha instaurado el step up ¿cada cuánto hacen ustedes las tomografías de control para esos pacientes? En realidad no se realizan tomografías de control como tal sino en función de la clínica del paciente si el paciente va bien en un principio no vas a tener que realizar una tomografía de control salvo que te estés planteando ya el alta porque esté muy bien ahí sí indicaríamos una tomografía de control normalmente las tomografías se realizan cuando vemos un empeoramiento clínico importante del paciente o un estancamiento ten en cuenta que a estos pacientes a veces le has hecho un drenaje percutáneo el paciente mejora pero no termina de mejorar del todo hace picos de febrícula mantiene reactante de fase aguda más o menos elevado y aunque no hay un empeoramiento muy franco tampoco hay mejoría durante algunos días entonces estos pacientes también tendrían indicación de TAC porque probablemente haya otra colección que puedas drenar de alguna otra forma o incluso con otro drenaje percutáneo o con alguna otra técnica Gracias A ver Mauro otra de las preguntas que nos hacen hemos planteado un abordaje en etapas en la cual vamos a empezar por lo menos que es pinchar con un pequeño catéter y drenar alguna pequeña colección si eso va mal vamos a pasar a la siguiente vía que es ya el drenaje mínimamente invasivo de la colección y dentro de ese drenaje mínimamente invasivo de la colección hemos planteado primero el transgráfico después el VAR después la laparoscopia nos preguntan algunos si hay que seguir obligatoriamente ese orden por ejemplo imagínate que tenemos una colección justamente en el saco menor entre el estómago y el cuerpo de páncreas que está completamente tapado por el colon por el estómago y bueno desde el punto de vista percutáneo el radiólogo nos dice que ahí no puede suceder si no es qué podemos hacer entonces pues es lo que he comentado en varias diapositivas que al final esto lo que ha dicho bien Virginia es una manera de organizarlo y de sobre todo a los residentes de poderlo también estudiar y poderlo tener un poco un esquema visual pero lo que lo vuelvo a repetir porque es que es la vida misma ni todo es negro ni todo es blanco entonces aunque nosotros tengamos un esquema por el que guiarnos al final el tratamiento va a ser individualizado para cada paciente es decir va a depender siempre de lo que hemos dicho del tiempo de evolución de las colecciones de dónde estén esas colecciones de cómo sean esas colecciones entonces aunque hay diferentes técnicas y en este paciente en concreto se ha hecho de esa manera no quita para que mañana tengamos un paciente con ese tipo de colecciones y a lo mejor lo más adecuado en ese caso si tenemos algún asa interpuesta o cualquier otro órgano interpuesto entre medias a lo mejor lo más adecuado en ese caso es hacer una abordaje anterior podríamos decir que el abordaje debe ir de menos a más en función de lo que queramos tratar es decir si lo que queremos tratar únicamente lo podemos tratar por vía retroperitoneal ¿qué hacemos? lo tratamos por vía retroperitoneal ¿no? claro eso es eso me refiero que efectivamente utilizar siempre la vía menos invasiva en función de lo que tengamos que tratar es decir si la colección se puede tratar por vía transgástrica no vamos no vamos a empezar por una vía retroperitoneal haciendo un bar justo exactamente siempre dependiendo un poco del paciente y de sobre todo al final lo que nos lo va a indicar sobre todo son las colecciones donde están localizadas un poco entonces sabemos cuál es el esquema para ir de menos a más y en función de donde tengamos esas colecciones pues intentar aplicar lo que bien has dicho tu Felipe la técnica menos agresiva para el paciente Hay dos preguntas que que están un poco más allá de lo que hemos tocado ¿qué hacéis cuando hay coexistencia de la pancreatitis aguda grave con coledocolitiasis? ¿cuándo planteáis la CPR? ¿en qué momento la realizáis? y si durante el curso la evolución de la pancreatitis aguda grave se demuestra una solución de continuidad en el BIRSUM ¿os habéis planteado el uso de algún una endoprótesis de BIRSUM? Bueno en cuanto a la pregunta de la coledocolitiasis sí que es cierto que si el paciente está clínicamente muy afectado o estamos teniendo que aumentar los abordajes no es el mejor momento para hacer un abordaje de la coledocolitiasis en ese momento no obstante si la coledocolitiasis es sintomática y le está produciendo una colangitis estamos en otro escenario y si habría que abordarla una vez están resolviendo las colecciones y tenemos el paciente más o menos controlado si sería el momento ideal para hacer una CPRR y abordar esa coledocolitiasis en principio de forma endoscópica porque obviamente en un paciente con tanta inflamación en el abdomen la mejor opción en este caso sería abordarlo mediante endoscopia en cuanto a la disrupción del virsum es el pan de cada día los pacientes casi todos los que llegan a cirugía de una u otra manera mediante retroperitoneoscopia hoy anterior casi todos mantienen un drenaje muy persistente que a veces no es muy elevado puede mantenerse unos 30 40 pero se mantiene durante semanas y semanas en esos pacientes que incluso pueden estar de alta con su drenaje dando 30 20 40 50 durante todos los días esos pacientes si hay que plantear que podamos tener una disrupción del virsum en estos casos pues estaría indicado por una colanjo y resonancia que nos la bien obsticara oh no estoy quedando sin batería perdón y en estos casos pues como bien dice Carlos pues nosotros lo que hacemos habitualmente es pedir una endoscopia y los endoscopistas pues suelen colocar una prótesis y con esto se suele resolver si bien es cierto hay pacientes que con esto no resuelven y son pacientes que las tenemos en la consulta incluso pueden permanecer un año con su drenaje y siguen y siguen en estos pacientes los que no se resuelve mediante vía endoscópica y es persistente probablemente haya que plantear una pancreatectomía distal y son algunos los pacientes en los que hemos tenido que realizar esta técnica porque finalmente la endoprótesis del viso no se ha resuelto no lo ha resuelto segundo gracias Virginia otra de las preguntas que además las hace mucho es ¿cuándo retirar la prótesis gástrica? ¿Maur? es que me estoy quedando sin batería la prótesis gástrica esto es algo que se pregunta siempre bueno uno cuando es cuando es residente y a junto también pues se le pregunta dice bueno si tengo una comunicación del estómago con la vía retroperitoneal y le pongo un drenaje vía retroperitoneal ahora voy a provocar una fístula gástrica entonces algunos han preguntado eso ¿se produce fístula gástrica? ¿se puede producir? ¿es necesario retirar la prótesis gástrica? ¿cuándo retirarla? pues es verdad que es una pregunta que yo la tenía ahí pendiente con con Virginia y nunca se la he llegado a realizar o sea que ahí a mí me ya estoy a mí ahí me han pillado ya estoy bueno la prótesis gástrica se puede retirar por en varios escenarios el primero es el endoscopista ha resuelto el caso y ya no hay más drenaje ya no hay más colecciones y puede ser retirada y se retira y con la inflamación eso se cierra en poco tiempo el segundo de los escenarios es el paciente no ha ido bien y le he tenido que asociar otro drenaje un bar como el paciente que hemos presentado en nuestro caso el paciente lo resolvimos mediante retroperitoneoscopia y por lo tanto la prótesis transgástrica pues ya no no era necesario mantenerla entonces se retiró y otro pues otro escenario puede ser que haya alguna complicación respecto a la prótesis ensangrado o que la prótesis no esté siendo productiva en esos casos pues obviamente también habría que retirarla normalmente cuando retiras la prótesis eso tarda muy pocos días en resolverla normalmente los endoscopistas cuando colocan la prótesis ponen una sonda naso enteral aunque no está contraindicada la alimentación vía enteral cuando tienes la prótesis porque normalmente no suele haber problema si bien es cierto a veces podemos ver como hay paso del tubo digestivo al drenaje y tampoco pasa nada pero ahí habría que intentar evitar la nutrición oral y lo que sí que pasa en estos casos es que la inflamación tan importante tanto del páncreas como de la de la la región peripancreática como del propio estómago cuando colocamos la prótesis es que se produce una inflamación que no permite la nutrición vía oral el paciente vomita entonces en estos casos hay que mantener la nutrición por vía enteral por vía naso enteral incluso el paciente se puede ir a casa con nutrición naso enteral y probar tolerancia pues una vez que haya pasado pues la la inflamación en el caso en el que hemos comentado el paciente está en casa con drenaje con uno de los drenajes que sigue dando unos 50 cc de purulento al día y con nutrición enteral lo revisamos en la consulta y ahí veremos si se puede retirar el drenaje si hay que hacer una colación de resonancia sospechando una disrupción del virsum y si podemos retirarla de nutrición naso enteral y puede iniciar tolerancia oral o si hay que mantenérsela un tiempo Gracias Virginia para tranquilidad vuestra hay también un escenario que es quitar la prótesis sin querer durante la retroperitoneoscopia a mi me ha ocurrido con la pinza de anilla la he quitado y no pasa absolutamente nada si le dais azul de metileno vais a ver que el drenaje sale con azul de metileno pero como dice Virginia estos enfermos incluso pueden comer y beber y lo normal es que esa fístula no tenga ninguna trascendencia clínica es decir que desde que se hace el drenaje se puede plantear en los siguientes días si es eficaz la retirada de esa ¿Por qué? Porque no hemos tocado el peritoneo como estamos en la cavidad y solo trabajamos sobre la cavidad afecta y no se ha tocado el peritoneo para nada pues no pasa nada que salga alimento o azul de metileno por ahí porque el peritoneo está en tanco y no vamos a hacer una peritonitis por eso A mí me gustaría avanzar un poquito y hacer algunas preguntas dirigidas fundamentalmente a lo que es la VAR que es lo que más nos ataña a nosotros como cirujanos Bueno la VAR se puede hacer endoscópicamente pero también se puede hacer a ciegas nosotros a veces con dificultad de disponibilidad de imagen yo las he hecho a ciegas con sonda con pinza de anilla y se puede hacer también se puede hacer con un trocar de 15 como el que habéis visto ahí se puede hacer con dos trocares si la cavidad es grande no sé si nos puedes ampliar algo en relación a esto Vicky cómo hacerlo con neumoperitoneo sin neumoperitoneo antes comentó algo de neumoperitoneo que no se escuchó bien y no quedó no quedó claro cómo debemos hacer técnicamente la videoretroperitoneoscopia posición del paciente generalmente es en el lado izquierdo un decúbito lateral derecho pero qué otras alternativas puede haber como bien ha dicho Mahur va a depender un poco del grupo que lo haga porque en realidad tener en cuenta que estos pacientes son muy poquitos lo que nos ha traído este papaproch es que estos pacientes sean muy infrecuentes por tanto no hay unas grandes series de pacientes que se tienen que someter a un bar entonces va a depender un poco del grupo cómo se sienta cómodo incluso hay grupos que lo hacen con el paciente despierto cosa que nosotros todavía no nos hemos atrevido pero fundamentalmente pues la colocación del paciente como dice Felipe es como lo hacemos nosotros en decúbito lateral derecho cuando la colección es izquierda y también tenemos algunas hechas colecciones derechas que no son tan frecuentes pero también pueden ocurrir y sería pues hacia el otro lado lo más importante nuevamente es localizar la región anatómica en la que nos encontramos para esto es muy importante mirar muchas veces el tag previo hacer mediciones y tomar referencias pues puedes tomar referencias al ombligo la espinalia cantero superior para localizarte de forma exacta dónde vas a estar saber si estás entre costillas saber bien en qué región anatómica estás y por supuesto el drenaje como os he dicho para nosotros es fundamental en cuanto al trocar nosotros utilizamos un trocar de 15 y metemos por ahí por ese puerto de trabajo introducimos tanto la óptica como la pinza o el aspirador en este caso pero hay otros grupos que utilizan pues dos trocares distintos de cinco y a través de esos puertos pues se dirigen mejor esto depende de cono sin neumo y eso venía entonces nosotros como veis en el vídeo no utilizamos neumo ¿por qué? porque estás en una cavidad que está ya formada entonces no necesitas neumo para mantener esa cavidad como veis se ve perfectamente sin necesidad de neumo no obstante hay grupos que utilizan neumo pero el neumo al final pues como veis no es tan necesario y al final pues te produce más fuga se te hace más complejo porque el trocar a veces se te sale entonces sin ser necesario no obstante si no se logra ver bien la cavidad pues se puede se puede poner neumoperitoneo empezando por seis y subiendo en función de lo que vayamos necesitando pero en principio como habéis visto en el vídeo pues no parece que sea del todo necesario ¿utilizáis algún tipo de solución especial durante el VAR para hacer los lavados? ¿con qué hacéis el lavado? suero salino ¿y al posterior del VAR dejáis lavados continuos? yo no suelo dejar lavados continuos solemos hacer lavados cada 24 horas y dejar luego a caída libre el drenaje lo que sí es recomendable acordarse de hacer los lavados con suero calentito porque el paciente se pone frío frío que parece una tontería pero uno está ahí en todo el retroperitoneo y le está poniendo suero frío y el paciente se queda congelado entonces es recomendable utilizar suelo calentito Si no nos funciona en el caso de que vamos escalando y llegamos al último escalón que nos ha presentado Mahur del abordaje abierto ¿el acceso a este abordaje abierto siempre es por una laparotomía? ¿os habéis planteado un acceso de lumbotomía también? Hombre dependiendo de la localización de las colecciones si quieres mantener la cavidad abdominal indemna siempre que puedas hazlo si puedes hacer una lumbotomía y meterte por el espacio preperitoneal y llegar a este retroperitoneo y puedes hacerlo sería lo ideal siempre manteniendo el concepto básico de intentar mantener la cavidad abdominal aislada todo eso te va a evitar morbilidad claramente porque es que no estás invitando a la cavidad abdominal que no está invitada a la pancreatitis de momento entonces siempre que puedas hacer en función de la localización un abordaje lumbar te metes por el espacio preperitoneal y llegas al retroperitoneo sería maravilloso en el caso de un caso más complejo que no sea posible de esa manera pues ya tendrías que hacer una laparotomía y siempre una laparotomía media por favor porque si es difícil cerrar una laparotomía media una subcostal bilateral te puedes cortar las venas así que en pancreatitis por favor la laparotomía media ¿y qué opinas de la laparoscopia? ¿y cuándo? ¿la laparoscopia anterior? como bien dice Maur vamos la hemos puesto hemos estado ahí debatiendo ponerla y no ponerla porque es verdad que hay series descritas y está descrita y con buenos resultados pero rompe un poco este concepto de dejar la cavidad domina el indemne ¿no? siempre que entras por la laparoscopia vas a entrar por vía anterior y al final estás esa colección sucia la estás comunicando con la cavidad dominal entonces no la consideramos la más recomendada pero por supuesto si tienes colecciones y se te hacen colecciones anteriores y no tienes cómo acceder a ellas y el drenaje percutáneo no es suficiente pues puede ser un paso interesante y una pregunta para Maur step up approach vamos paso a paso pero ¿qué criterios utilizamos para ir de un paso a otro? desde el punto de vista clínico nos preguntan algunos ¿en qué momento decido subir de escalón? vale pues bueno como he dicho antes por ejemplo cuando el paciente se le ha puesto antibiótico no ha mejorado al final nos lo va a ir diciendo un poco el paciente también como bien ha dicho Virginia no hacemos tags de control a todos los pacientes cada equis tiempo sino que un poco él nos lo va diciendo en el momento en que vemos que la medida que hemos hecho bien sea un drenaje percutáneo o sea una técnica mínimamente invasiva el paciente está estancado o sea no es que a lo mejor no empeora mucho no empeora notablemente pero tampoco está evolucionando sino que está estanco pues en ese momento es mandatorio hacer una prueba de imagen ver cómo está en ese momento el abdomen en qué situación estamos y ya en el momento en que un escalón no nos ha servido tenemos que escalar al siguiente como la pregunta esa que tenía yo ahí hecha un poco de trampa de mover drenajes y demás obviamente no si yo he hecho en un paciente un drenaje y tratamiento antibiótico y no me ha servido porque mi paciente o ha empeorado bien sea clínicamente analíticamente nosotros una analítica rápido se va a elevar si el paciente no está resolviendo esas colecciones pues al final no hay que darle más ruedas sino no me ha servido el drenaje pasamos al siguiente al siguiente escalón y en relación con el VAR para qué complicaciones tenemos que estar preparados qué cosas pueden ir mal y cómo las solucionaríamos en relación hemorragia isquemia qué nos puede salir mal que es lo que siempre nos limita un poco a tirar adelante un procedimiento pues precisamente eso por eso nosotros estamos un poco reticentes a hacerla con el paciente sin anestesial porque siempre tenemos la duda de que puede haber una complicación porque no son frecuentes las complicaciones de hecho nosotros no hemos tenido grandes complicaciones lo que sí que es cierto es que cuando ocurren pueden ser complicaciones muy graves y que hay que manejarlas muy rápidamente entonces el sangrado es la fundamental tengamos en cuenta de que estamos trabajando en una zona en la que está tanto el bazo como la arteria esplénica la podemos encontrar en el trayecto y un sangrado a ese nivel pues ya sabéis que es una emergencia y que habría que probablemente pues hacer una abordaje anterior muy rápido en ese paciente y otra de las principales problemas que nos podemos encontrar es que también tenemos el ángulo esplénico o el hepático en el caso del derecho del colon y que si no vamos muy bien dirigidos podemos realizar una perforación y también sería pues complicaría también la cirugía Yo si me lo permitís es que he visto hay una pregunta que se ha respondido y se ha borrado que preguntaban acerca de la colitisectomía cuando hacerla cuando no en estos pacientes y bueno estaba pensando si ponerlo o no ponerlo pero tampoco quería sobrecargar de información y como la colitisis es la etiología más frecuente de pancreatitis sí que se ha visto que en torno a un 30-60% tienden a producirse y a aparecer de nuevo episodios de pancreatitis aguda en pacientes que han tenido una pancreatitis de etiología colitisisica entonces lo ideal si el paciente está estable y evoluciona favorablemente lo ideal es realizar la colitisectomía en el propio ingreso si nos lo permite es como siempre va a depender un poco de también lo que ha dicho Virginia de que esa inflamación disminuya de que el paciente mejore entonces si tiene una evolución favorable vemos que se está produciendo una mejoría de su pancreatitis y se resuelve en el propio ingreso lo ideal sería realizar la colitisectomía la última pregunta que tendría sería con respecto a la pancreatitis grave y embarazo si se suspende el embarazo en el tercer trimestre si se realiza la colitisectomía y si se abordaría en primer y segundo trimestre por ecuendoscopía madre mía te habrás quedado tranquila con la pregunta la verdad es que no hemos tenido pancreatitis grave en el embarazo no se nos ha dado de momento entiendo crucemos los dedos si crucemos los dedos que no pase entiendo que que si se da la pancreatitis grave tanto el primer segundo trimestre del embarazo la actitud debiera ser la misma un abordaje mínimamente invasivo y paso a paso mucho más en este tipo de pacientes la verdad es que no tengo no tenemos experiencia no sé si si algún alguno de los panelistas o algo tiene alguna más experiencia en este sentido pero no sabría que afortunadamente no hemos no hemos visto ninguno ninguna pancreatitis aguda grave en embarazada no sé ahora si si alguien pensaría que estar embarazada podría ser un factor protector lo que sí que creo que debe de tener de quedar muy claro igual que los principios de la TLS la mejor reanimación del trauma en la embarazada es la reanimación de la madre porque la reanimación de la madre es la que va a permitir que el feto sobreviva entonces pues entiendo que los principios que deben regir son exactamente los mismos si tú reanimas y trata de la mejor forma posible a la madre entiendo que el feto tendrá las máximas posibilidades de poder de poder sobrevivir siempre con los riesgos lógicos pero no se me ocurre la verdad es que no tengo experiencia si tengo una embarazada con las mismas características que el paciente del que hemos hablado pues entiendo que la trataríamos de la misma forma por pasos de menos a más y el correcto tratamiento de la sepsis en la madre debe de de repercutir en una mejor respuesta también del feto entiendo y espero no encontrármelo nunca la verdad bueno pues creo que estaríamos una hora más respondiendo preguntas si os dejáramos yo creo que procede agradecer a los ponentes tanto a a Mahur como a Virginia la brillantísima exposición que han hecho agradeceros también a a ti Jennifer pues el papel de moderadora de la parte de residentes y por supuesto una vez más agradecer a la asociación española al doctor Ramos que está prestándonos su apoyo logístico ahora mismo y por supuesto a Carlos y a todo el hospital de Altaya y su servicio de cirugía pues habernos dado esta oportunidad y sin más pues dejo que seáis vosotros los que cerréis dos cosas una antes que Carlos nos vaya a contar cuál es lo siguiente no quería yo dejar de compartir con todos que tanto el doctor Pareja como la doctora Durán tienen escrito estos dos fantásticos libros manual de algoritmos para el manejo del paciente por el traumatizado y algoritmos en cirugía de urgencias el primero el de la izquierda lo tenéis disponible en la web de la ECE creo que ahora nos pueden decir si también en la en la es un libro avalado por la Asociación Andaluz de Cirujanos y la Asociación Española de Cirujanos y el de algoritmos de cirugía de urgencias probablemente esté dentro de poco también en la web de la ECE pero totalmente recomendables tanto para residentes como adjuntos no quería yo dejar de pasar esta oportunidad y Carlos cuando quieras nos dices que vamos a ver la siguiente muchas gracias nada te robo dos segundos para agradecer a Maury y a Virginia que lo han hecho genial y agradecer porque soy testigo de que llevan trabajando al menos dos meses en esta sesión y hoy se ha visto reflejado vuestro trabajo muchas gracias a Jennifer y a Felipe por vuestro papel en la moderación no había mejor persona para responder la pregunta del embarazo que el representante de la sección de urgencias de la ECE lo has mordado no se me hubiese ocurrido y a Pepe por darnos el apoyo con el soporte de la ECE para las sesiones gracias a todos por estar hoy gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego gracias y en un ratito empezamos con el liderazgo el líder nace o se hace menudo tema gracias Gracias por ver el video.